Alberto Valenzuela González, hasta por cinco minutos. Con su permiso, Presidenta. El día de hoy tenemos que hacer modificaciones a la intervención, porque los tiempos de México lo ameritan. Y para aquellos que digan que nos desviamos del tema, la seguridad tiene que ver mucho y va de la mano con la economía. Un Estado inseguro es un Estado donde no se invierte. Un Estado donde se persigue y se criminaliza a los empresarios y a los contadores en lugar de perseguir a los verdaderos delincuentes. Un Estado donde... Diputado Valenzuela, nuevamente una moción de apego al tema. Es un posicionamiento sobre la miscelánea fiscal. Una disculpa, compañera Presidenta. Es una lástima que a la Cuarta Transformación le duela este golpe de realidad. Ni Fuchi ni Huácala renuncias, porque si no, se está premiando la incompetencia o la complicidad. Regreso al tema, Presidenta. Diputados, orden, por favor. Orden, por favor. Lamentamos, Presidenta, que en el tema de la miscelánea fiscal no todos sean buenas noticias. En Acción Nacional estamos muy preocupados por el intento de la censura en las plataformas digitales. Compartimos, compañeros de izquierda, compartimos con ustedes la propuesta del gobierno en el sentido de homologar los pagos de impuestos a plataformas como Google, Facebook, Mercado Libre, Spotify, que por cierto, muchas de estas plataformas ya pagan impuestos por conceptos de publicidad. En lo que no estamos de acuerdo es en la censura que pretende imponer el gobierno federal. La sanción prevista en este paquete fiscal prevé que el SAT pueda ordenar a las empresas proveedoras de Internet bloquear el acceso a estas aplicaciones cuando incumplan con las disposiciones fiscales. El kill the switch o el bajar la palanca censuradora. Se imaginan que un día de la noche a la mañana la gente no pueda ingresar al WhatsApp, a su perfil de Facebook, que no les funcione el Waze, que no podamos o que no puedan ustedes escuchar las mañaneras del presidente a través de YouTube. ¿Se imaginan un México desconectado? Suena exagerado, suena exagerado. A ver, permítame tantito, diputado Valenzuela. Continúo, presidenta. Diputado, permítame. Pues así de exagerado. Diputado, permítame. Le pido al Grupo Parlamentario del PAN que ocupe sus curules para poder continuar. Les pido que guarden con postura y orden o que ocupen sus curules. Continúe, diputado Valenzuela. Pues así de exagerada es la medida punitiva que pretenden aprobar el día de hoy. No se equivoquen, compañeras y compañeros, nosotros no estamos en contra de la recaudación de impuestos, estamos en contra de la censura, estamos en contra de que se pretendan copiar esquemas como en China, como en Rusia, como en Turquía, para controlar los contenidos y las aplicaciones. Estamos en contra de que se pretenda regresar a México a la década de los setentas, atropellando la libertad, el derecho a la información y la arquitectura abierta del Internet. Compañeros de la izquierda, compañeros de Morena, del PT, del PES, todavía estamos a tiempo. En unos momentos más discutiremos muchas reservas, incluidas la modificación de las sanciones a las plataformas digitales. Les hago un llamado a los luchadores sociales de izquierda, históricos en el país, para que lo analicen, para que lo reflexionen, para que juntos podamos modificar esta intención de censura en el siglo XXI. Esta será una noche larga y esperamos que la noche nos permita construir los acuerdos que el país necesita. El día de hoy es un día triste, porque es un día en el que el presidente se rindió ante la delincuencia organizada. Es cuanto, presidenta. ¡Predudia! 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 Orden, por favor, diputados. Orden. Tiene la palabra el diputado.